Buenas noches, gusto en saludarles. Miren, esta noche traigo para ustedes una rica receta. Voy a hacer un dulce de calabaza, este muy delicioso, este es una calabacita que me regalaron, entonces quiero a preparar ese dulce. Les voy a comentar algo, allá en México, este para hacer el dulce de calabaza utilizaba normalmente un material que era como un polvo que se llamaba cal, ese material se usaba para hacer nistamal, para hacer la tortilla y entonces lo que hacía ese polvo, o sea, se pelaba la calabaza y se ponía en una vasija con agua y se ponía ese polvo de cal y eso hacía que la calabaza endureciera poquito y al tiempo de estarla cocinando, este iba a quedar así en un estado de que quedaba durita, así como los dulces que compra uno que ya están preparados de calabaza, así quedaba. Pero en este caso yo no tengo ahorita cal, no quiero utilizarla, entonces lo que yo voy a hacer es nada más la voy a cortar en pedazos, aquí inclusive tiene en su línea la calabacita para cortarla, entonces yo la voy a cortar en pedazos, voy a ir pelando el pedazo y permítanme, déjenme ver si la puedo cortar con fuerza. A ver. Está bien maciza la calabacita. Hay unas que entran fácilmente, pero creo que con esta voy a batallar un poquito. Lo que les quiero decir, pues lo voy a tratar de hacer yo y si no voy a poner a mi esposo a que me lo haga. Voy a hacer los cortes, voy a pelarla y voy a hacer los trocitos. Entonces, la finalidad de hacer los trocitos pequeños es para colocarlos aquí toda mi calabacita y la voy a poner con una tacita pequeña de azúcar para que se pase la noche ahí y eso va a ayudar para que nuestra calabaza quede más deliciosa y el azúcar va a hacer que la calabaza este se deje su agua y ya con esa misma agua de la calabaza vamos a ponerla a cocinar para yo no colocarle nada de de agua. Entonces ahorita como les digo, este quizás un poquito más tardecito les voy a mostrar los pedacitos y a colocarlos ahí en la en la ollita para que ustedes vean el siguiente procedimiento que voy a hacer. Ahorita voy a tratar de hacer los cortes yo y si no le voy a pedir ayuda a mi esposo. Gracias. Aquí está mi calabaza ya cortada que planeaba inclusive pelarla pero quiero que sepan que está bien maciza, bien maciza. Ya intenté pelarla y no no me fue posible entonces la voy a coser así con su cáscara. Quiero decirles que yo normalmente coso las calabazas y por lo regular siempre me como la cascarita me sabe muy deliciosa pero este pues voy a hacer el procedimiento así y ya para los demás que le pueden quitar la cascarita. Ahorita también inclusive mi esposo dejó unos cortes más grandes porque él fue el que la cortó entonces este voy a colocarla aquí en la en la olla y voy a ir colocándole también el azúcar. Yo voy a utilizar una tacita de azúcar para ponerla a que se a que esté ahí pase toda la noche sin ponerla al fuego. No la voy a cocinar ni nada. Ahorita nomás la voy a poner ahí y le voy a colocar el azúcar para que el azúcar vaya haciendo efecto y este que haga agua y eso ayude para que para que así la pueda cocinar yo el día de mañana. Este cuando se se pelan totalmente es más fácil verdad para que se deshidrate pero en este caso pues no no fue posible entonces las estoy demostrando así. Miren esto es todo lo que dejó de sus semillitas con sus tripitas le llamo yo tripitas todo lo que viene siendo el corazón de la calabaza se las retiré. Mi esposo dice que las ponga a secar porque las semillitas están bien bien formaditas entonces para 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 después tostarlas. Ahorita lo que yo voy a hacer es que con esta cucharita me voy a auxiliar verdad porque como tiene la cáscara pues no no caería en toda el área la el azúcar de la calabaza entonces le voy a poner ahí su azúcar a cada a cada este pedacito para que se vayan haciendo un poquito aguaditos y haya excedente de agua entonces así lo voy a dejar que pase la noche y este ya la veremos el día de mañana para ponérsela a cocinar como no está pelada pues prácticamente no va a ser como como un dulce verdad pero va a ser este calabacita con azul con dulce pero normalmente cuando se se le quita la cáscara y todo pues queda como un dulce de calabaza pero vamos a ver ya cuando esté cocinada a ver cómo queda por lo pronto este ahorita va a pasar aquí durante toda la noche para que vaya agarrando su agua la calabaza y pues quiero agradecerles que se toman su tiempo para mirar mis videos también el hecho de que me están apoyando al suscribirse les estoy mucho mucho muy agradecida de verdad este gracias y los sigo animando pues a que continúen apoyando viendo mis videos dándome likes y comentarios y inviten a otras personas que sean sus familiares amigos a que se unan a pues a apoyarme gracias y pues nos vemos este para el día de mañana buenos días que gustan saludarlos miren este se recuerdan que ya estaba mostrando cómo poder cocinar una calabaza aquí bien delicioso también les comentaba que no le puede quitar la cascarita y creí que no iba a alargar agua al colocarle el azúcar pero miren ya pasó la noche y vean ustedes y trate de retirar las las estas lo que viene siendo la calabaza para que vean todo el agua que junto entonces en esta misma agüita yo la voy a poner a cocinar ahorita junto con tres clavitos aquí que de una vez voy a poner entonces ahorita yo la voy a colocar y luego yo aparte voy a coser esta calabacita que yo coso siempre sin azúcar para mostrarles algo que que yo hacía en mi granja pues luego les comento cómo quedó y también les quería comentar que yo siempre por lo regular después de que coloco las calabacitas o cuando hago tamales humedezco este trapito y lo pongo arriba es con el que yo preparo mi queso me ayudo para coser mis cosas la humedezco para que esto ayuda para que se va se guarde más el vapor abajo y se cosa más rápido y queda más sabroso pues gracias miren este familia ya este mi calabaza está ya terminó de salir está muy muy deliciosa se ve muy riquísima este nomás quería dejarles el trapito aquí para que ustedes vieran yo lo humedezco todo lo empapo un poquito de agua y ya se lo coloco encima a la calabacita y entonces ayuda para que el vapor se conserve ahí y este y se cueza más rápido y mejor yo después lo lavo y que quede bien limpiecito entonces ahorita les voy a empezar a sacar la calabaza hoy les quiero comentar algo un truco que yo hago le pongo una pizquita de beckin soda nomás así tantito lo que es la puntita de la cuchara cuando la ponen a cocer porque eso hace que levante el hervor cuando ya está hirviendo le ponen ahí tantito y levanta el error y así toda nuestra calabacita se endulza mejor queda más endulzada entonces ahorita ustedes van a ver cómo quedó mi calabaza aquí también les quiero mostrar miren aquí están las semillitas ya extendidas para que se sequen para que mi esposo las use a él le encantan las calabacitas digo las semillas de calabaza y miren aquí están ya mi calabaza bien deliciosa bien exquisita miren ustedes con su dulce el dulce pues yo le puse una tacita pero ya es al gusto de cada quien este pueden utilizar este el azúcar que ustedes quieran también les quiero hacer menciona algo este yo después de un rato que ya esté hirviendo y que ya noto que mi calabaza está cocida o sea la la verifico más o menos unos 45 minutos y ya está cocida y veo que todavía tiene mucha agua lo que hago yo es este la destapo o sea le quito el trapo le quito la tapadera para que este el agua se consuma y así ya quede ese quesita y queda más deliciosa porque en el agua va el dulce verdad entonces ahorita les voy a enseñar la lo que es la olla lo que es el fondo de la olla para que vean ustedes que el agua se consumió totalmente y así la calabaza pues queda más más deliciosa los animo a hacerlo ahorita que se están utilizando mucho las calabacitas pues este utilizar las verdad para consumo y son muy sabrosas y aparte pues son de un consumo muy alimenticio por ahí tengo a mi nietecito hablando miren vean ustedes el asiento de la olla ya no tiene nada de líquido porque hice eso que les digo le quité la tapadera para que se consumiera también les quiero hacer mención se recuerdan que iba a hacer una calabacita entonces aquí está esta calabacita les quiero hacer mención lo que hacía mi papá cuando nosotros estábamos en el rancho él nos trataba calabaza en el cerro y ahí ordenaba vaquitas y este y pues consumía de mamá la calabaza les voy a dar la prueba de este calabacita también puedo consumir de ésta para mostrarles lo deliciosa que quedó miren va así pero yo les quiero mostrar porque quiero que vean ustedes como como lo hacíamos allá en méxico miren en vez de platillo usábamos este más como un plato miren empezábamos a consumir aquí lo que era la calabaza vean la muestra aquí lo que hacíamos nosotros perdón es ir consumiéndola y echarle la leche aquí miren vean nosotros le llamábamos allá a éste a éste manjar aquí está mi leche voy a mostrar tantito para que ustedes vean como lo puede uno usar se me hacía bien original esto por eso se los quiero mostrar miren vean nosotros le llamábamos allá a éste a éste manjar le llamábamos mindongo ven inclusive mi papá nos ponía las calabazas enteras a tatemar verdad y podíamos hacerlo de la misma nomás usábamos pedazos grandes de calabaza y ahí mismo hacíamos como jicaritas y en la misma en la misma pedazo de calabaza pues ya éste nosotros podíamos usarlo como un plato miren vean así delicioso pues gracias este por su tiempo por todo su amor todo su cariño y su apoyo los sigo animando a suscribirse en mi página apoyarme háganme likes comentarios y disculpen el llandito ahí de mi nietecito gracias muy amables y buenas tardes gracias